muy buenos días amigos y amigas es para mí un placer enorme saludarlos ya en esta fecha 16 de septiembre del 2021 pues bueno el reloj no detiene su marcha y el día de hoy ya estamos ni más ni menos que 16 de septiembre y estamos celebrando el cumpleaños de Daniela Torres Lara que pues bueno el día de hoy lo recibe sus 10 añitos por allá en la Unión Americana el saludo es de parte de sus papás el señor René Torres y nuestra amiga Francisca Lara patrocinadores oficiales del canal Cabo y Palabanda mi gente pues bueno la fiesta se va a hacer por allá en Estados Unidos y por supuesto desde México le mandan muchos saludos los abuelitos las abuelitas y bueno también los tíos y las tías y por supuesto también nos encargó una felicitación enorme nuestra amiga Carla Carla Banda de allá del puerto de San Juan de Dios pues bueno la felicitación enorme para nuestra amiga Daniela Torres Lara que hoy está cumpliendo 10 añitos también nos llegó un mensaje para felicitarla de parte de sus hermanas de nuestra amiga Itzel que hace poquito vino a celebrar su fiesta de 15 años acá en el ranchito querido y también nos encargó el saludo Rosemary y Amalia pues bueno para felicitarla en este día tan especial y decirle que la quieren mucho y bueno también que le desean que se la pase muy contenta y muy feliz y bueno la emoción de los pequeñines es abrir los regalos y estoy seguro que este día le van a llover regalos a la pequeña Daniela mi gente pues bueno un abrazo enorme a la distancia para nuestra amiga Daniela también de los fieles seguidores del canal Cabo y Palabanda y por supuesto le mandamos un enorme beso hasta Estados Unidos y gente me despido de ustedes esto es Cabo y Palabanda un gran marzo y por supuesto le mandamos un gran marzo a la hasta Gracias por ver el video.